¡Muy buenas a todos amigos! ¡Soy Vlad! ¿Qué tal estáis? ¡Y bienvenidos una vez más al canal! ¿Cómo queda domingo? ¡Vamos a abrir cajas! En este caso en Skin Club y atención, hoy solo abrimos cajas de cuchillos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. ¡Y vamos a ver si tenemos suerte! ¡Let's go! ¡Wow! ¡Y vamos al lío chicos y chicas! ¡Vamos a empezar a abrir cajas! Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además de dinerito extra, entraréis en el sorteo del cuchillo que vamos a sacar en el vídeo de hoy. Y dicho esto, vamos a ver las distintas formas que tenemos de añadir balance. Tenemos, como veis, tarjetas. Tenemos Drashly por primera vez. Si utilizáis este método de pago, ahí lo tenéis. Tenemos G2AP que ofrece más de 200 métodos de pago. Tenemos Payment Wall, Skins. Tenemos tarjetas que, como veis, tienen balance y que después tendremos que canjear el código. Y las podemos comprar con Paypal, PaySafeCard y KeyWin. Y por último, criptomonedas. Así que dicho esto, chicos y chicas, ¡vamos al lío! Tenemos balance, tenemos permiso para hacer locuras. Así que vamos a por ello. La primera caja solo de cuchillos es esta de aquí. Son 99 dólares de hecho. Creo que es la caja más rentable porque, como veis, le pueden salir barbaridades. Fijaros, 666 dólares, 800, 1600. Y si pierdes, no pierdes tanto como en otras cajas que vamos a abrir más adelante. Así que vamos al lío. Creo que voy a abrir tres de ellas. Bueno, pues tenía que tocar las tagas. Evidentemente 71 dólares, perdemos 30. Como digo, chicos y chicas, vamos a abrir todas las cajas que contengan cuchillo. Habrá cajas muy caras de hasta incluso 500 dólares. Así que cuidadito. No vuelven a tocar estas tagas que no nos interesan. Y por favor, a la tercera. Espero que vaya a la vencida, chicos y chicas. Vamos a ver el cuchillo que nos va a tocar porque de aquí luego tengo que sacar un cuchillo para vosotros. Classic Night World War 526. Aquí hemos recuperado lo que hemos perdido antes. Me gusta, nos lo quedamos. Seguimos. ¿Qué tenemos por aquí? Vale, aquí empieza el festival de las cajas locas. Como veis, hasta con... ¿Está bajado de precio? ¿Por qué? ¿Hola? ¿Esta costaba 500 dólares? ¡Hala! Si has tenido muy pocas probabilidades. Mira, voy a abrir... Voy a abrir tres cestas. A ver que si tenemos suerte, chicos y chicas... Fijaros, claro, si te toca un mariposa es que alucinas. El caso es que te estampes con una skin de estas que no las quiere ni su madre. ¿Cuánto nos van a dar? 61. Vale, estas las voy a abrir. Voy a abrir de dos en dos, quizás, esta caja. Y vamos a ver si tenemos la suerte que toque un cuchillo mariposa. Evidentemente la cosa está complicada, pero a la mínima que nos toque... Bueno, bueno, ya está. Ya el vídeo nos ha salido prácticamente rentable. Nos tenemos que pegar la estampada de nuestra puta vida. Pero, chicos y chicas... Ah, que claro, evidentemente ya nos zumbemos una poronga. Por cierto, encima no está en dinero, balance extra. ¡Hostias! ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura! Ok, pues vamos a abrir el resto, ¿no? ¡Dagas! Ah, voy a pasar un poquito de ellas. Vamos a abrir la de Flipknife. Vamos a abrir un par de ellas. ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura! O sea, se estoy flipando. Me he quedado casi apónico. ¡Guau! Vale, vamos a ver aquí qué tenemos. Nah, aquí no hemos ganado ni de coña. 130, hemos palmado 20 en cada una. ¿Qué tenemos? Nos queda la de M9. Esta vamos a abrir también un par. Y luego nos quedará la de el Carambit. Estas cajas de M9, Flipknife y Carambit normalmente me salen una mierda. Ya os lo digo de adelanto, no son cajas que recomiendo, ¿vale? Tenéis, o sea, tenéis posibilidades de que os toque esto. No sé, tío. Son cajas en las que personalmente muy pocas veces... Creo que la primera vez que gano tanto en una caja es lo que acabamos de ver en esta, ¿eh? Pero yo soy totalmente honesto porque, claro, puedo vender la moto, ¿no? Estas cajas son brutales. En este caso, las que estoy abriendo ahora he tenido más malos momentos que buenos. Pero, oye, de momento se está portando bien, sobre todo la cajita de 150 dólares. Vamos a abrir una última vez esta caja de Carambit. Vamos a ver, chicos y chicas, si no está... Ah, este es otro. No sé si... Nah, en ambos hemos perdido. Como habéis visto, ¿eh? Eso sí, tenemos 3.000 dólares. Creo que vamos 700 por delante. Y las últimas cajas de cuchillo son estas de aquí. Que eran las cajas de... O te toca un arma o un cuchillo. O sea, un arma de... Un scout, un arma de mierda. Así que venga, vamos a abrir estas últimas cajas. Entonces, nos vamos a los upgrades, chicos y chicas. Pero ya con esto... Mira, me toca un cuchillito. Oye, el resto lo podemos vender. Perfecto. Y por último, nos queda la de ultravioleta. A mí personalmente me ha ido mucho mejor la de 21 dólares que la de 20. Supuestamente el porcentaje es el mismo. Supuestamente, digo. Porque básicamente, como veis, son armas y cuchillos. Lo tenéis aquí. Pero no sé por qué. En la otra he sacado más... Bueno, bueno. Pues nada. Callando bocas. Perfecto, chicos y chicas. Volvemos a ganar dinerito por aquí. ¿Y cuántos podemos abrir? ¿Cuatro? ¿Tres podemos abrir? Pues mira. Acabamos abriendo estas, chicos y chicas. Y con ello vamos a, por supuesto, los upgrades. A ver si puedo sacar un cuchillardo para vosotros. Mac, mac, mac. Y bueno, colorín colorado. Nos quedamos por aquí. Perfecto. Vamos a mejorar, chicos y chicas. Tenemos cositas por aquí. A ver si puedo sacar un cuchillo en condiciones para vosotros. Porque hoy estoy contento. Hemos ganado. Está bien. Tenemos ese cazador. Esto recuerdo que es para la gente que deposite con el enlace que tenéis en la descripción. Y lo daré. Bueno, esta semana que viene... Me voy a sacar un bayoneta. Me apetece. La semana que viene tengo en mente subir un montonazo de vídeos de Skin Club. ¿Vale? Aprovechad ahora a depositar porque va a ser cuanto más posibilidades tengáis. Pues mira, acabo de sacar 60 dólares extra. Hay un cuchillo que personalmente me gusta muchísimo más. Así que lo aceptamos. Panic, que ha dicho... Pone a aceptar cuando antes ponía de retirar. Bueno, Skin Club aquí cambiando las traducciones. Va a llegar en 5 minutillos, chicos y chicas. Y os recuerdo, por cierto, que a medida que vayáis abriendo cajas, os van a dar, como veis, cajas gratis, balance gratis, skins completamente gratuitas. Así que aprovechad que es el evento del mundial que, como sabéis, acaba cuando acaba el mundial, que será dentro de 17 días. Así que nada, chicos y chicas. No sé si habrá llegado ya el cuchillito. De momento no. Así que vamos a esperar a recibirlo. Y aquí lo tenemos, chicos y chicas. Oye, doki doki, otaku, me gusta, chicos y chicas. Vamos a recibir este cuchillo que va a ser para uno de vosotros. Recuerdo que utilice el enlace de Skin Club en la descripción. Y con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chau.